En el video de hoy, nos pasaremos Minecraft, pero... ¡En un bloque de corazón! Si rompemos este bloque, obtendremos muchos objetos especiales de corazón Como esta metralleta de corazones O esta super guadaña explosiva E incluso una chica gamer sin corazón Como ella ¿Por qué? ¡Cocú! Enfrentaremos un montón de enemigos en este video Y también visitaremos estructuras especiales Nuestra meta será derrotar al Dr. Corazón El corazón más duro de todo el mundo Y si te gustan estos videos y quieres otro video como este Quiero ver 150.000 likes Que comentes la palabra corazón Y dime qué video de un bloque te gustaría ver Ah, y suscríbete que es gratis Y quiero llegar a los 5 millones de suscriptores Bienvenidos Chicos, el día de hoy los he traído un reto bien épico Porque estamos en un bloque de corazón ¿Ya vieron? Está bien porque está bien bonito ¿De corazón, hermano? ¿Estamos en un bloque de corazón? No sé de quién es el corazón, hermano ¿Se lo ha sacado a alguien? Yo no quiero participar en esto, hermano Tranquilo, bro, tranquilo Estamos en un bloque de corazón Y además tenemos una barra allá arriba de progreso De corazones rotos, ¿vale? Entonces cada vez que rompamos este corazón Bueno, irá avanzando, dependiendo del porcentaje Y por ejemplo, el primer corazón que vamos a romper Es este El bar, objeto random ¿Quién se llevó el primer objeto? Me llevó, mira, un spider Este no hay que ponerlo ahorita, hermano Ese no Bueno, a ver si me da un bloquecito Ahí está, tengo un bloque de... Ok, tenemos dos opciones Hacer suelo o hacer una mesa de... Mejor suelo Mejor suelo, que eso está muy incómodo ¿What? ¿What the...? Amigo, comparte, comparte, comparte Me salió una para cada uno Multiherramienta, what Hermano, si está perrona O sea, tiene pico, pala Su madre, su boca, hace de todo, ¿no? Está muy chida No, no ¡No! Ah, vale, sí lo puedes romper Ok, puede romper todo Oye, ¿sabieron cuenta que tenemos una estructura gigante allá? Como un templo gigante del corazón ¡Vamos allá! Pero está giga... ¿Por qué tú vas a la huella? ¿Erico no quería ir? Estoy más cerca, dice Hermano, está súper lejos Cuidado que lleguemos hasta allá Si apenas conseguimos tres bloques Ay, hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, también Me he estado quitando ¡What the...? ¡Ay, un botoncito! ¡Las presiones, hermano! También... ¡Eh, mira! Tenemos un por ciento, amigo Y arribita Corazones rotos, uno por ciento Vale Vale, ok Se supone que con la multierramenta Podemos romper todos los bloques más rápido ¡Oh! Así funciona, así funciona Con esto también Me dio una valla Valla ¡Wow, vaya! No, se cae un bloque, hermano Bueno, bueno, sí Vale A ver, aquí Un mineral de oro Vale Hay que hacer primero una vallecita Para que... ¡Me se decrapteo para gracia! ¡Che, che! ¡A tu sueño hecho realidad, hermano! Vale, hay que... ¡Uy! ¡Tenemos un amigo, chicos! ¡Desnúdenlo! ¡Desnúdenlo y lo avienta! ¡No, no! ¡Ven con él, amigo! ¡Ven con él! Vamos a poner aquí... Vamos a empezar a romper Para que... ¡Wow! Me acaba de dar Una katana, hermano No, espérate Una katana, no ¡Oh, what the fuck! Se pone gigante Dani, toma tu katana, hermano ¡Hola, madre! ¿Y esta katana? ¿Y esta katana? ¿What? ¿Podemos aventar la katana, güey? Mira ¿A nuestra vez? ¡Ah, pero... ¡A huevo, güey! Tengo... ¡No, no, no! ¡Me deja estos dos corazones, imbécil! ¡Ah! ¡Qué sumado! Oye, se está chetada la katana ¿Y cuánto daño hace? Seis de ataque Oye, yo aprendí una cosa En todos estos videos De un bloque de corazón Que, por cierto Deberían ir a ver todos esos videos Porque tengo Uno de dinero Uno de lava Uchipú No sé Ahí en pantalla Así que venir a verlos Si no los han visto Pero bueno, chicos Yo he aprendido que De todos esos videos Que cuando te dan un arma buena Es porque se viene algo peligroso ¿Vale? Ya, tenemos 4% Se viene No sé qué viene Pero se viene Vale, ok Va a seguir rompiendo Necesitamos más bloques Para ensanchar esto Porque está muy chiquito Nichan Ahí ¡5% hermano! ¡Hola! Ok, ok Apareció Apareció un bloque De madera cariñosita Está nobecito ¡A la espérate desgraciada! Amigo Ahorita nos atacó Pero creo que se quedó Tiesa mirando a la nada ¡No voy a quejar! ¡No la toque! ¡No la toque! Que no la... Bueno ¡Va a que la digo! Ahora se va conmigo, ¿verdad? Si te vienes conmigo Te mato, cabrón Te mato No quiero que se caiga Porque a lo mejor Tiene un drop bueno, hermano Y quiero conseguir A ver Ahí le bajo la... ¡Ah, espérate! Esto no la empuja Esto está perfecto Mira, mira Quítate, imbécil ¡Ay! Espérate, quiero ver lo que soltó Ahí está, te lo regalo Soltó un tronco Con un corazoncito, güey Bloque de corazón de madera ¿Y esto qué? ¿Lo puedo? ¿Se podrá craftear algo con eso? No, no puedo hacer madera con esto, güey ¿Lo coloco como bloque? No, no, en la mesa ¿En la mesa? No, tampoco Espérate, y si lo coloco así Nada más y ya está Ya está ¿What? Lo tienes en la mano Sí, 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 sí Espérate Creo que se está gastando Porque tiene como... Como una barra de vida el bloque Espérate, si yo hago esto así ¡Ah, perro! Esto tiene usos Vale, ¿puedo construir más la... La base, una base Nuestra basecita, hermano Sí Se rompió Bueno, pero está chido, ¿no? O sea, es por usos Yo creo que deberíamos ensanchar un poquito nuestra base Y de ahí ir hacia la zona de allá, ¿vale? Que hay un corazón gigante volando allá arriba Está muy perro Con permiso, Dani Quiero picar Dale, dale, pícale, pícale Un bloque de tierra Si nos sale alguna oveja estará chido Ahí está ¿What? Tengo unas manzanas, creo Pero con forma de corazón Tengo tres Toma una para cada una La de tres las comemos, ¿ok? Una, dos ¿Cómo se la? ¿Cómo se la? Ay, me enamoré de ti, chido Mis oídos, hermano ¿Y esto qué hace? Ah, nos dio velocidad Y like si ves esto Y esa ropita azul Qué guapo te ves, hermano Cállate, Dani, por favor Creo que a lo mejor igual nos curaba Pero tenemos full vida Así que no pasa nada Vale, todavía sigo picando ¿Qué es eso? Bueno, este lo picamos con esto, entonces ¡Ah, perro! ¡Esto primer diamante! Oye, me acabo de dar cuenta Que la barra de experiencia También es roja, ¿eh? A ver, espérate Me dio un bloque Un bloque de madera oscura Vale, este sí lo vamos a utilizar En la mesa Una fogatita para la comida, hermano Vale, voy a usar esto De manera inteligente para hacer Es para la comida, viejo No para ti Ah, mío Para hacer losas, hermano Y con las dudas Podemos ensanchar aún más Nuestra islita chiquita ¡Eh! ¿Qué? Le dio algo a Dani ¿Qué es esto? Lo vi Hermano, espérate A ver, dámela Es un corazoncito Dentro de un frasco, güey ¡Ay, por fin! Tengo un trasplante de corazón Sí, como que el mapa detecta Que somos tres Y nos da tres cosas de cada uno Eso me gusta, vale Supongo que nos la comemos, ¿no? ¿Y también el frasco? Sí, ¿no? Porque es un frasco con un corazón Vale, sí, se puede comer Sí, se puede comer Ok, tres, dos, uno ¡Uy, no pasó nada! ¡Ah, no, sí! Nos creció un corazoncito Ya va Uy, esto va a estar bueno Para conseguir más barras de vida, güey Tu trasplante funcionó Tu trasplante, hermano ¿Este no dio nada? Sí, un huevo Ah, sí, un huevo Ahí picamos ¡Eh, tengo un spawner! Esto si conseguimos un huevo De algún mob chido Podríamos usarlo Para tener mobs buenos A ver, ¿y si lo pongo? Más y complejo ¡Ah, es un espalco! ¡Eh, es de la familia de Dani, hermano! A ver, sale un... Vale, señor Entonces sigo rompiendo Justo me sale un huevo de gallina, amigo Yo sí quiero pollas aquí, ¿eh? Lo cambiamos ¡Pum! Y ahora sí, hermanos Tendrían que exponer gallinas Después de un rato, supongo Para huevos ¿Qué van a hacer? Sí, yo sí quiero tener huevos Aquí en nuestra isla A ver, ¿verdad? ¿Se soltó? ¡Eh, un bloque de bedrock! ¡No, lo pongas! ¡Ah, pero con tu pico, con tu pico! No, ni de pedo Lo podemos picar ahora esta bedrock, hermano Vamos a agarrar esto ¡Ah! Acabo de conseguir una súper armadura Transparente Pechera de corazón Ocho de armos Esto tiene que estar bien épico, hermano Debe ser como una barrera de corazón Me la coloco, hermano Y me dio tres Una para cada uno, ¿eh? Pero primero me la coloco yo Porque soy privilegiado ¡Pum! Amigo Te la puedes quedar Amigo Se veía muy épica Transparente en la marita Porque es como un ¡Qué guapa te ves, Esperancita! Yo quiero ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! Ahora soy Esperancito, hermano Esperancito Esperancito, qué guapo te ves Y tú, Tomás, serás Claudia Y tú serás Josefina, ¿vale? Las aventuras de Esperancita Claudia y Josefina, hermano ¡Hola! Oye, pero sueltan como unas partículas A ver, golpeame Con la katana una vez A ver, con la katana A ver, quiero ver ¿What? Está durísima, hermano Como mis abuelos ¡No, no, no, mira! ¡Me curó toda la vida! ¡Esperate! Mira, te bajo Te bajo un montón de vida Y te la cura al insta Bueno Hola, abuelito ¿Cómo andamos? O debería decir Claudia ¡Ay! Me fui a la tienda a comprar Mis utensilios de cocina ¡Ay! Yo la otra vez fui a comprar Unos pañales Hoggy's Ultra Compar ¿Qué le pasaba? Vale Ok, pues Nos vemos cool Nos vemos fachita Yo creo que esto va a parar Un dibujo, chicos Las aventuras de Josefina, Claudia Esperancito Nos la mandaste en Twitter Muchas gracias Les va a salir aquí arribita Entonces hay que seguir picando Llevamos 10% hermano De aquí a que pasa otra cosa No sé, pero Su madre pica muy rápido Ya tenemos otro spawner Lo voy a usar de bloques Ya que no aparecen gallinas No está bien Bueno, chicos Seguiremos picando entonces A ver qué nos sale ahora Bloques de pa... Uy, uy, uy Pancracio Para que te sientes, hermano Ahí está ¡Ah, perro, lo atrapé! ¡Rápido, dale! ¡Róbale la cartera! ¡Róbale todo y mátalo! ¡Rápido, dale! ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo ¡No, no, no! Tranquilo ¡Uy, una cama! ¡Uy, esta cama me gusta! La cama María es mi favorita, güey Igual la voy a poner de bloque Para puente, ¿no? A ver, así Ahí, bueno Le doy clic derecho Para guardar el spawn Y también me dio un bloque de pasto A ver, lo voy a poner aquí Al lado de las gallinas Para ver si nos spawna una gallina ¡Sí, funcionó! Tenemos nuestra primer... Bueno, teníamos Bueno Ah, tengo una cama café, güey Vale, esta pues la pondré ahí nomás Y un barril para guardar cosas, hermano Como el chavo del ocho Y que se ahogue ahí, amigo Y muera Arregué Vale, vamos a seguir picando ¡Ay, tengo una flor! ¡Uy, otro barril! La la pondré aquí ¡Amigo, tu familia! Te dio lava Te dio lava Tengo también una cohete de lava Pero esta ni de pedo se las doyó Ahí, tengo una flor, toma Vale, ahora sí Voy a seguir picando Amigos Me acaba de dar esto Es el mismo frasco de hace rato Pero es azul Gracias Me dio el frasco, pero azul, güey Es un frasco de corazón ¿Pero cómo es? ¿Frasco con corazón de diamante? Ok, ok ¡Wow! Todos míos La receta Toma uno Toma otro A la de todos La tomamos, hermanos Una, dos ¿What? Amigos ¿Ya vieron que tenemos dos corazones extra azules? ¡Aperto! Y aparte salió un compartido Bueno, no me quejo No me quejo Están chidos Supongo que esto Pues así Les pongo más bloques por aquí Ya tengo dos cuentas de lava Voy a seguir golpeando, chicos ¡Oh, perro! Consigui huevos de... Consigui un aldeano Y consigui un zombie, güey ¿Cambiamos el pollo por el aldeano? ¿O lo esponjamos así? El cerdo El cerdo También tengo de zombie Pero el zombie ni de pedo lo ponemos Este, 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 este Aguas Ah, este es verdad Vale, el cerdo lo cambiamos por el aldeano Pero igual está muy abajo, ¿no? ¿No van a spawnear? Sí, hay que hacer una estructura Necesitamos más pasto, güey Bueno, vamos a tapar aquí Y a seguir consiguiendo Ay, amigo Ya rompí un montón, güey Y me dio... ¿What? Tengo, bueno Un spawn Un spawn de Juan ¿Le presento a Juan? ¡No, Juan! ¡Oh, está quemado! ¡Es que aléjelo, aléjelo! Listo, lo alejé, hermano Lo salvé Ten, te lo regalo Lo salvé Ahorita lo crafteo, hermano ¿Qué es esto? A ver Es como... Es que es... Minigun de corazones A ver Ok ¿Puedo disparar? Ahí me la presa A ver, disparame ¿What the fuck? ¡Mira eso! ¡Mío! ¿Puedo ir por un montón de... ¿Quieres que te dispare, Pancracio? Esto puede estar peligroso A ver, ponte arriba del bloque de... De Medro, hermano Darío, aléjate por si acaso A ver, ahí te va, Pancracio ¡Abre la boca! ¡Alaro! ¡No! ¡What the fuck! ¡Está bien poteto, Darío! ¡En el aire! Ok, esta cosa está muy peligrosa Se ve que me la voy a guardar Para cuando estemos Contra enemigos poderosos Como allá, güey Se ve que va a ver algo bien cañón Toma una y toma otra, hermano No están poderosas, ¿sabes? No están poderosas No, si está bien, malo ¡No, no, 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 no! ¡Tu madre! Oye, está bien, pero es como Que tiran los corazones, güey Y aparte, también tengo Un bloque de agua Podemos ser un generador de piedra, güey Pero nada, qué hueva Vale, bueno, yo me voy a seguir Golpeando bloques, chicos Hasta que salga algo chido Me acaba de ver una mujer, chicos Tengo una chica gamer, hermano En la mano Uy, tiene el corazón roto Ponla en la cama Para que duerma ¿La pongo en la cama? No, no, ¿qué tal si no quiere, hermano? ¿Qué dice la pareja? A ver, ahí está Dice, chica ¿Quieres entrar en mi corazón? Prometo que no es una trampa Ubu Oni-chan Oye, pues a mí me parece 100% real no fake, hermano No creo que sea una estafa piramidal ¡Acepta, acepta! Sí, tú copinas, Dani No, hermano Te va a engañar Te va a engañar Le damos clic derecho nada más ¿O qué? A ver, a ver Corre el riesgo Dale ¡A su madre! ¡Qué pedo! ¡La madre! Amigo, ¿qué está pasando? Espérate, no Espérate Me están golpeando Unos corazoncitos enojados ¿Por qué llegamos aquí? ¡Cierre una trampa! ¿Por qué no me avisas, Dani? ¡No, Dani! ¿Se murió Dani? ¡Panque gracia, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Túmalos aquí al centro! ¡Túmalos aquí al centro! Ahí está, ahí está Quedan poquitos, quedan poquitos Espérate, le voy a dar con un... ¡Toma! Bueno Bueno, Pancracio, no uses la minigun Es muy peligrosa, hermano No, me levanté las piernas Sí, y aparte Habían unos aquí que tiramos, ¿no? Hay unos shulkes Que quiero agarrar, güey A lo mejor traen cosas Yo no voy a bajar ahí, tú ¡Ah, mira! ¡Ah, tienes una manzana! ¡Ah, perro! ¡Mate a uno y me dio esto! Me la va a comer entonces Cuando baja ahí con ellos Ok, Pancracio, estoy listo para aventar ¡No, espérate! ¡Páralos desde lejos! No, tenemos la minigun Digo, la minigun, no, no Tenemos la espada, güey Podemos aventarles a los corazones ¡Claro! ¡Pero ya viste sus caras, güey! ¡Tan molestos, hermano! Y sueltan manzanas de corazón al morir, güey Bueno, creo que eso no les puedo dar A ver, voy a bajar Ahí está, perfecto ¡Listo! ¡Ya ganamos! ¡Listo, listo! A ver, me pongo aquí estas cosas así ¿Y qué es lo que hay aquí? ¡Ah, mira! Tenemos más frascos de corazón, güey Ah, pues está chido Y bloque de corazón de madera ¿Por qué acaba de caer algo? Espérate, deja Hay que salir de aquí, Pancracio Aguanta A ver, yo salgo con estos bloqueitos Porque está explotando todo, güey No puedo salir ¿What? ¿What? ¡Pancracio, están cayendo corazones! ¡Es que tenemos mucho cuidado! ¡Su madre! Amigo, amigo Creo que vamos a morir, ¿eh? Creo que sí, sí, era una trampa Es imposible salvarse Amigo, creo que sí Cómete los corazones Yo qué sé Las manzanas, güey Creo que no hay salida, ¿eh? Porque mira, ahí va tu corazón Y tarde o temprano Nos vamos a quedar sin suelo ¿Nos tiramos al centro, hermano? ¡No me van a matar ustedes, corazones! ¡Adiós, Pancracio! Eh, y... Bueno ¡Ay, su madre! Por atrás la chica está bien fea ¿What? ¡Uy! Volvimos a nuestra base Amigo, si te lanzas Volves a nuestra base Mira, hola, Pancracio ¿Cómo andamos? ¿Y el Dani? Uy, el Dani sí valió, hermano Ya valió ¡Ey! Tenemos al diablo Hola, Dani Uy, te perdiste algo bien épico Pero mira, conseguimos un montón de frascos que voy a comer Y espérate que me voy a hacer a esta chica No, pero hermano Hermano, yo la quiero ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se la tía! ¡No, me caí, maldito! Oye, pero se dan cuenta que tenemos ahora aldeanos Te voy a llamar Javier Y a ti, Gonzalo ¿Qué me vas a dar? Ay, gracias por tu huevo, Pancracio Toma, Gonzalo Ah, no, ese es Javier Toma, ¿qué quieres? Vale, me voy a comer los frascos de corazón Para tener más corazones, güey Aprovechad Bueno, adiós a Javier Vale, bueno Gonzalo sigue vivo al menos Vale, cuatro corazones con esto Cinco corazones extra con esto Ahí está, amigo Me voy a guardar la minigun de momento Y voy a usar este bloque de madera Para ir hacia la zona Ya, bueno, se va a Goss ¡No, Gonzalo! Bueno, voy a hacer aquí nuestro puentecito Con bloques de madera para llegar Oye, pero sigue estando súper lejos, güey De aquí, aquí Yo le calculo 7,942 bloques Vale, voy a seguir rompiendo, chicos 28%, eh Ya casi llegamos a más Y tenemos una vaca, güey Ya podemos sacarle leche Espérate, si gasto la lava Ahí está ¡Ay, lechita rica! Pero te la regalo, Dari Ahí tienes Y ahora sí, a seguir rompiendo el mano 29%, ya casi Chicos, 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 chicos ¡Adiós! Quiero, quiero, quiero un bloqueo Es como tu... ¡Uy, el piedra es de buena suerte! Ahí está, aquí no me da, ¿no? Es una piedra cariñosita, güey Qué bonita es No me van a matar Aguas No, no, no le empujes Que se puede caer Ya, ya, lo estoy matando Lo estoy matando, lo estoy matando Ya casi muere Ahí está Ah, y este nos da piedra Bloque de corazón de piedra, güey Y este a lo mejor tiene más usos que el corazón de madera, ¿no? A ver, salto Ahí está Ah, mira, creo que sí, eh Creo que sí se gasta menos A ver, güey Creo que sí, eh Creo que voy a tapar la lava porque se nos puede romper la base Pues ahorita no me va a dar tantas cosas buenas, güey O sea, me dio un huevo de Wither que ni de pedo Bueno, sí, lo ponemos ahí, ¿no? ¡Hola! ¡Ay, no! Creí que sí iba a caer, espérate ¡Suchelo! Ahí está Vamos Vale, tengo otro huevo Ah, este es un Enderman Este nos puede seguir para... ¡Aaah! ¿What? ¿Por qué me atacó a mí si yo no lo vi? No, no, se cayó Bueno, ni modo Una calabaza Bloques Así Y... Ahora sí, así, rompiendo, hermano Romemos el siguiente Ya te p... ¡Ahora sí va a tener a este imbécil! ¡Me tapó! Vale, rompemos esto y nos... Acabo de cambiar nuestro bloque Un corazón de lava ¿Qué pedo? Está evolucionando A lo mejor ahora nos va a dar cosas más chetadas O cosas del Nether A lo mejor A ver ¿Qué se rompemos? Me dio ¿Qué es esto? ¡Es un hongo! Es un bloque de hongo ¿Qué pedo? Es un bloque... Bueno, en el Nether sí hay hongos, ¿eh? Vale, rompemos el siguiente Creo que... Mira, sí, me está dando cosas del Nether ahora, güey Bloques de Netherrack A ver, voy a romper más así Tenemos mineral de cuarzo, hermano Vale, vale, ok Si entonces esto evoluciona Depende de cuánto porcentaje llevemos A lo mejor evoluciona también en otro después, ¿eh? Entonces rompo, 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 rompo Oh, mira, toma, Pacracio Un frasco para ti Y un frasco para ti Y me como esto Ahí tienes También tengo bloques de magma Que voy a colocar solo por eso Y tenemos Bedrock también Hay que expandir todo lo que podamos, güey Todo lo que podamos para que nos sea más cómodo nuestra basecita Rompemos, 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 rompemos ¿Qué? Amigo, me dio un perro ¡Mira! ¿Un perro? Yo no veo un perro ¡No, no, no, no! Nos puede quemar nuestra base, güey Tierra, tierra, tierra Ok, ¿saben qué? Les voy a dar a ustedes los bloques a las próximas Para que ustedes agranden la isla, ¿ok? ¡Ah, perro! Me dio una cabeza de Wither, güey Póntela a la... Debe decir que la podemos guardar para invocar un Wither, hermano Pero bueno, te regalo otro Enderman por si quieren Y un Gast ¡Ay, hola, señor Gast! ¡Ladie! 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 ¡Chuf! ¡Ladie! ¡Ahí está! ¿Cómo se cayó Dani? ¡No sé! Para seguir rompiendo ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Me acabo de dar! ¡Me acabo de dar esto! ¡Es un jetpack, güey! Espérate, hay mucho bicho aquí Yo voy a romper los spawners Ya fue, ya marté Ya marté tanto bicho ¡Mátale a todos los monstruos! El jetpack no me lo puedo usar A lo mejor me tengo que quitar armadura Si hago así ¡Oh, guau! ¡Hermano! ¡Qué chido que se ve! ¡Hermanos, adiós! No, espérate, ¿cómo se usa? Espérate, no vaya a tirarme al vacío Porque... ¿Cómo se usa esto, güey? ¿Con shift? ¿Con shift? ¿Pero sí? Ah, pero hay que hacerle así Mira, como que usarlo ¡Oh, perro, espérate! ¡No lo usen mucho! ¡No lo usen mucho porque se puede ir al cielo! Ah, nos quita el daño de caída, güey Vale, vale Pero no lo dejen apartado Porque se van a la ñunga, hermano Yo no lo quiero usar Porque me quitan el tropezito Bueno, perdimos al Dani Oye, Pancrazio, ya me preocupé, hermano El Dani no ha vuelto, güey Creo que se le atoró el shift o algo Porque se fue volando hasta arriba Y no volvió Da igual, da igual Le tenemos que llegar a la isla Con los jetpacks Es súper seguro Ah, pues sí Podemos usar la isla Podemos usar el jetpack Para llegar justito, ¿no? Sí, claro O sea, ya no tenemos que hacer Un puente de caca, güey ¡Hola, madre! Mira, ahí estaba Dani Vale Pues vámonos entonces Entonces hay que usar el jetpack Pero poquito Así como ¡Sí! ¡No sirve! ¡No sirve! Pues sí, solo Como que lo apretas poquito así Es como un poco responsivo, hermano Pero ahí vamos ¡Ya casi llegamos, chicos! ¡Eso! ¡Estamos a punto! ¡Vuelale! ¡No, me cayó, me cayó, me cayó! ¡Ahí está! ¡Por fin, hermano! ¡Oh, perro! Sí está chido el lugar, ¿no? ¿What? Espérate, no, hay enemigos aquí Hay enemigos aquí, espérate ¡Va a tener esta cuchilla! ¡A cuchilla, a cuchilla, hermano! ¡Uy, uy, uy! ¡Oy, espérate! Deberíamos ponernos de una vez La armadura Porque ya vi que hay enemigos, ¿no? Y con eso vamos a ir curando ¡Ay, nuestra armadura, hermano! Los más guapos ¡Ay, no! ¡Otra vez Josefina, Claudia Y... ¿Cómo era la otra? Esperancita Han vuelto, hermano Ok ¡Ah, perro! También hay como de las... ¡Cuidado! ¿Qué me está pegando? ¡Ah, what the fuck! ¡Ay, Oni-chan! ¡Senpai! ¡Hermosa! ¿Cómo estás? No, es mala Es mala la desgraciada ¡Amárrelas, amárrelas, amigo! ¡What the fuck! ¿Cuánto resiste? ¿Por qué tiene una querida con pipí? ¡No quiero que me hiciste! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No, no hiciste la pipí! ¡Es desgraciada! ¡Amigo, están muy chetas! ¡Ah, ah! ¡What the fuck! ¡Miré antes! ¡El cohete! ¡Lanza cohetes! Es verdad La minigun ¡Voy a volar, voy a volar, voy a volar, voy a volar! Volamos, volamos, volamos y las mato ¡Ay! ¡Oh, what the fuck! Ya viste Me pasó lo que le pasó a Dani, chicos ¡Ay, tenedí, 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 tenedí ¡Cuidado! Estoy en otro país Estoy cayendo, estoy cayendo Ok, vamos a caer en un árbol, güey Y estratégicamente las podemos matar desde aquí Me pongo la armadura Y le disparo ¡Pacracio! ¡Cuidado! ¡Cuidado, hermano! ¡Ahí! ¡Mátelas, matelas! ¡Un montón, güey! ¡Qué pido con estas... ¡Mirigun! ¡Uy, no! Es peligroso, hermano Es muy peligroso Salieron volando un montón de corazones ¡Corre, Pacracio! ¡Ah! Bueno, no la meto, Pacracio Aguas con destruir los loot, chicos Porque cómo no shikers aquí con cosas Que no quiero explotar Vale, matamos a esta cosa ¡Amigo, tú! ¡Aguérralo, agárralo tú! ¡Está conmigo! Vale, vale, vale Estoy matado, estoy matado, estoy matando ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Desgraciados! ¡Malditas enfermeras, desgraciados! ¡Ah! ¡Toma, toma! ¡Ahí está! ¡Ok! Aquí explotó un loot, eh ¡Ah, ah, ah! ¡Estoy bugeado! ¡Estoy bugeado! ¡Me bugeo! ¡Ahí está! Vale, ok Aquí explotó un loot, hermano Vale, aquí me llevo esto ¿Me lo como? ¿Hay más corazones? ¡Tienes eso! ¡Agarra una flecha! ¡Mira atrás! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí hay flechas! ¡Mirante, más corazones! Vale, me llevo todo esto ¡Mátan a las enfermeras, hermano! Ah, también hay corazón malvado aquí Vale, ¡mátalas, mátalas, mátalas! ¡No, otra, otra enfermera, güey! ¡Chu! ¡Es que cómo aguantan, hermano! ¡Oh, la madre, amigo! Creo que ya matamos a todas Tengo 29 flechas de corazón Que están bien chidas, güey El problema es Si hay flechas de corazón Tiene que haber un arco, ¿no? Un arco que las puedo utilizar Y el abuelo no ha vuelto ¿Qué? 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 Ah, vale, está Vale, espérate Me como esto Ya casi llegamos a dos barras de vida, hermano Esto nos puede servir un montón Ahí está Y... Vale, hay que ver también los cobres Porque hay como más chulkers por aquí A lo mejor hay más cosas por ahí Vengan, vengan, vengan conmigo Vengan, vengan conmigo Así Conseguí un alaya enfermera Y, bueno, llévense las manzanas ¡Mira esto, güey! Conseguí un muñequito de alaya enfermera, güey Y esto lo ponemos y ya ¡Ah, espérate! Si es un alaya y queda un objeto Ahí está Creo que es bueno, ¿no? Y si luego... Pues sí, a ver Ah, what? Cuando lo golpeamos no le hago daño Suelta corazones Creo que... A ver, tengo una teoría rápida Me voy a quitar la pechera Denme un golpe, chicos Ahí está No, pero con la katana Ahí está Ahí está ¿Dónde está la like? Vale Tengo la teoría de que si lo golpeamos No pasa nada, ¿verdad? A ver, golpea otra vez Para gracia con la katana Tengo la teoría de que si lo golpeamos ¡Ah, sí! ¡Nos cura toda la vida! Guau, ok El desgraciado nos cura cada cierto tiempo, güey También conseguí un montón de bloques De los que tienen usos ¿Tomen? Te regalo uno para cada uno Yo te regalo este, hermano Ok, gracias Gracias, me lo como Ok, espérate Quiero ver también los cobros que están acá, güey Acá hay otro shulker Y en este me debería encontrar otra Sí, hay otra ley enfermera Y más flechas Ok, me guardo todo esto Los bloques, pues se los dejo Es más, les dejo esos bloques Y yo me llevo los de piedra Ponemos otra ley enfermera Le ponemos... ¿Qué estás haciendo, hermano? ¡No! ¡No destruyan las cosas! A lo mejor hay loot Bueno, bueno, dan explotó esa casa Así que vamos a esta, güey A ver qué ¡Ah, mira! Sí, hay un lootcito ¡Eh! Hay frascos con corazones de diamante Míos Y más flechas Gracias, chicos Me los llevo Y este Ah, mira, que hay más cosas Se las pueden llevar, chicos Vale, me voy a comer el frasco con corazón de... Ah, espérate Pero el frasco de corazón de diamante es temporal, ¿eh? Hay que guardarlo para una pelea épica Tengo tres, casi tres stacks de flechas, güey Y ahora algo que pregunto ¿Estas rejas de aquí ¿Esconden un jefe o algo así? Porque... Hay un portal ahí Hay un portal ahí Hay un portal ahí, güey Ah, sí, mira, sí, ve algo Hay como un portal del end, güey Por las partículitas y todo esto Hay que entrar Ok, chicos Vamos a entrar a otra dimensión ¿Preparados? ¡Ya! ¡Ya! ¿What? Hermano, solo hay... ¿What? Ah, era trollcito Y a ver qué hay aquí ¡Oh! ¿Qué viste? ¡Arco con corazón! Otro salai Le regalo ese salai Amigo Ah, ok Ya tenemos el arco Espérate, quiero probarlo aquí afuera Vale, ok Entonces, a ver la flecha de corazón Si la dispara Ah, mira, sí Usa las flechas de corazón A ver, espérame Ay, espérame una Creo que es una flecha Creo que es como un arco normal O no sé A lo mejor hace un poquito más de daño ¿Qué? ¿Te dolió? ¡Quieto! ¡No me dispara! ¿No? Uy, sí está macizo entonces, ¿eh? Se hace mucho daño Oye, pero está chido Porque suelta Suelta un montón de flechas de corazón Ok, espérate Hay que aprovechar Que aquí entonces también tiene que haber uno, ¿no? A ver, rompemos Rompemos esto Ahí está Tiramos Y perfecto Otro arco Me guardo las flechas Para matar al jefe Supongo que va a ir en el end Y esto Pues se los dejo Bueno, los flascos Me los llevo Me los voy a consumir Me como estos corazones Y es momento de volver a nuestra isla Supongo Creo que ya no hay nada más aquí De lo que hemos buscado Así que Y listo Yo creo que estoy listo para volver Pongo el jetpack Y es momento de irnos ¡Hola, Pancracio! ¿Cómo andamos? Ya vi que estaba disparando Saca ¡Rápido ya! ¡Buenos! Se me ha disparado Me va a poner la armadura Por si acaso Y así cae Me pongo el jetpack Ay, qué bonita, señorita Ok Gracias, Josefina Para seguir rompiendo En todo este hermano Hasta que me... Uh, arena de almas, güey Si hubiéramos guardado la cabeza Ya tendríamos más, güey Ya tengo para invocar al Wither Recuerden Con los bloques Estos que les di Y rellenen todos los bordes De la base Hay que hacer como una base Bien chingona Así ¿Ya vieron? Vale, les di bloque Así que deben tener Igual les doy aquí uno más Vayan rellenando los lados Mientras yo rompo un poquito Amigos, acabamos de llegar al 50% Y me acaba de dar esta cosa Que es como el frasco de corazón de diamante Pero este se llama jugo de diamante O sea, que es como que más intenso No sé, este es directamente diamante Me lo tomo tan seguro Me va a tomar uno, hermano Si está mocheto me lo guardo para mí sola A ver, me lo tomo ¿What? Amigos Amigos, me acaba de dar Tres barras extra de corazones azules de diamante Una cosa llamada paso diamantil O sea que ahora voy convirtiendo todos los bloques en diamante ¿Ya vieron? Pero ya te viste, hermano Sí, ya me vi, hermano Estoy gigante, mamado y azul O sea, ¿qué pedo? Estoy bien chido Pero mira cómo me veo, hermano Con las armas y todo Me veo bien épico Espérate, si me pongo esto así Espérate, ¿tienes un arma extra? A ver, dame tu arma Tu multiherramienta Me quiero ver bien épico A mi multiherramienta Ahí está Sí, sí, sí A la bicha Cuando golpeo parece que estoy bailando Tu patita Parece que estoy bailando, hermano Me voy a... Ok Y este efecto a lo mejor es temporal Porque me lo devolvió Es como... Es como infinito Mira, me lo puedo tomar más veces Y ya no... Ya no quedas con más Es como infinito No se gasta Llego el momento Toma, Dani, tu herramienta Y toma tu jugo de diamante Pancracio Toma tu... Toma tu jugo de diamante Porque quiero ver cómo se van a convertir ustedes, nenas Chicos, estoy preparado Úsenlo Úsenlo Quiero verlos ¡Madre! La me besito Tómense la proteína diamantil A verro macizos Me macizo Nos vemos sexys, eh Mira, baile, baile Póngase detrás mío Y hagamos un pailecito No, no, mentiras El rapeo El rapeo Vale, ok De aquí ya no he conseguido nada más Así que yo creo que llegó el momento de seguir picando, hermano Vale Tengo unos bloquitos que voy a tirar Igual todo lo vamos a convertir en diamante ahora Lo cual se me hace más cómodo para... Espérate ¿El bloque del centro podemos convertirlo? Ah, no, este no Ah, no, este Está perfecto Podemos convertir todo En especial las vallas que molestan mucho, güey Y ya Ahora sí, a seguir picando, hermano Apareció un bicho, güey ¿Qué es eso? Bueno, al menos... Están apareciendo Están apareciendo corazones malos Mátenlos No, no, no No, no Están apareciendo un montón de corazones malos Oh, oh, guato Espérate Desgraciados siguen apareciendo Son enfocados, güey Espérate Bichos, quiero... ¿Por qué? Voy a romper el bloque A ver si cambia Ahí, cambia de porcentaje Ahí está Listo Ahí está ese 50 Ok, 60 Mátenlos, ¿qué quedan? Tuvo que ya nos ponea, ¿no? Vale, sí, ya no aparecen más Y no he conseguido nada después Oh, cabeza de Wither, ahora sí Vale, guárdenla por si conseguimos más Y hacemos al Wither Y lo madreamos, amigo Con nuestra katana Tiramos toda la basura Y así... ¿Qué le pasa a este loco? Ahí está Estamos 56% hermanos Llegó el momento De avanzar Amigos, me acaba de dar Una llave roja, güey Nave de corazón ¿Qué pedo? Amigos, llegó el momento Llegó el momento de colocarla, güey Amigos, se me quitaron mis... ¿Qué pedo? Ey, volvimos a nuestra forma normal ¿Qué pedo? Y ya no tenemos el... Ya no convierto las cosas en diamante, güey Supongo que por eso nos da el frasco Y que no se... Ok, vamos a guardarlo ahorita El jugo de diamante Para usarlo al rato Cuando queramos tener más vida, ¿ok? Vamos a probar entonces La nave de corazón, güey ¿Qué hiciste? Ah, te comiste la manzana Ok, a ver La nave de corazón, chicos Una cada... Se cayó pan, gracia Ahora toma la tía, Dani Ahí te la vente atrás Y la ponemos A ver A perro, a ver No manches, güey ¿Qué pedo? Tenemos una navecita Con esto hubiera estado bien cómodo Ir por la... Por la isla, güey Amigo, qué cool Amigo, mira Y aparte podemos disparar con la flecha Si hacemos como una nave que ataca, hermano Esto hubiera estado bien épico Tenerlo en la isla, güey O sea, para venir acá Y suelta partículas Ey, y en el suelo va más rápido, eh Mira Podemos jugar Soy el... 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 Me caigo Ah, espérate, espérate, espérate Espérate Nave corazón, nave corazón Nave corazón Baja, baja, baja Ahí está Y pa Y ahora sí, ¿cómo la quitamos? ¿La matamos? No se puede quitar, eh ¿Cómo la hago? Tengo que estacionarla Adiós Ahí está, se murió Vale, sí Pues podemos volver a spawnearla con eso Así que está chido Y vamos a seguir avanzando, chicos Ahí está ¿What? ¡Otra vez evolucionó! ¡Oh, qué guapo te ves, Pancas! Tome la arena por si consigue más... ¡Ah, otra vez evolucionó el de este, güey! Ahora es como morado Esto me recuerda al chorus fruit A la fruta esa de Lent, güey La... Ok La morada esa que teletransporta ¿Será que ahora evolucionó como una fase de Lent? Y ahora nos dará cosas de Lent nada más ¿Qué es eso? ¿Qué te digo? Guau, me dio un cristal de Lent Pero no tengo dónde colocarlo No tengo obsidiana ni bedrock Bueno, a ver, sigamos picando A ver qué nos da ¡Oh, un ender chest, güey! ¡Dos ender chest! Ok Ok, nos está dando... ¡Oh, hermano! La cabeza de la dragona, güey Ahí está Ay, ya pa' que ir al... Sí, ahora nos da pura... Oh, una bedrock Ok, podemos poner entonces el cristal aquí Así Perfecto Pues ahora sí nos está dando puras cosas de Lent, güey Mira la puta cura que te decía, güey Vale, pues voy a seguir rompiendo A ver qué pasa ahora Ya tenemos 72%, amigos, eh Perro Vale, vamos a seguir rompiendo entonces A ver qué me da What the fuck ¡Hermano! ¿Qué es eso? Es un golem de diamante ¡Qué pedo! Amigo, pero espérate No, no, no Cuando te golpeas sueltas un montón de diamantes Mira, mira que te golpeé Dispara un montón de diamantes ¡Qué pedo! ¡Me duele! ¡Me quemó! Se cayó Dani ¿Lo podemos traer al cristal, Pancracio? Y explotarlo aquí Mira, mira, mira Es un plan, es un plan Ven para acá, Pancracio Ah, no viene ¿Para dónde se va? Le dio pena Le dio pena, hermano Pues, bueno Soltó algo Bueno, me imagino que habrá soltado diamantes Así que da igual Me dio un montón de diamantes Ya tengo un bloque de diamantes aquí Una Sender Pearls Ok, nada mal, nada mal Tiramos esto y a seguir avanzando Amigos, me acabo de dar tres huevotes del dadragón Ya nos pasamos Minecraft ¡Ah, huevos! Pinta el video No es cierto, no es cierto Vale, ok Estaba agarrompido tan rápido Que no me di cuenta Que me ha dado algo especial, hermano Miren esto Bueno, primero limpio el inventario rapidísimo Me ha dado Una guadaña de corazón Me dio esta guadaña A ver, esta A ver, lo hago aquí derecho ¿What? Oye, spawneé un bloque ahí A ver, quítense, quítense Creo que puedo spawnear bloques, güey Fíjate A ver, las naves de corazón A ver ¡Ah, perro! ¡Ah, la madre! O sea, ¿puedo construir puentes con esto? ¡Mira cómo! ¡Bombardean, nos bombardean! ¡Oh, me dio justo en la mema! Amigos, toma, 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 toma Una guadaña para ti No, no, ya me no Mi coche no Ahí está Y una guadaña para ti Mira, mira Tenga mucho cuidado Porque si baja muchísimo, eh O sea No Que tengamos que ¡Corran, corran, corran! ¡Ya valió! ¡Bombardeo! Ah, estamos bien Aquí tenemos un choqueo con esta, güey Es muy cheta Tiene 12 de daño Que es como más que un hacha de netherite Esta pasó a ser mi arma favorita La voy a poner aquí al lado de la guadaña Pues el arco Igual lo dejo por ahí Y yo creo que así voy a dejar mi inventario ahorita Con el coche arriba Me como una manzana y sigo rompiendo, chicos Vale, rompemos esto así Pa, 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 pa A ver qué me da Me dio otro huevo de... What? What the fuck? ¡No, otra vez tus enemigos! Ok, ah Los voy a dar con la espada Porque con la guadaña Si no, con la guadaña Me caí Pues sí, con la guadaña golpélos Pero sin el click derecho, güey Porque no pedí con la silla Se va a caer, se va a caer Se va a caer ¡No! Muéranse, muéranse Ahí está Igual ya tenemos bloques de sobra, güey De esos Así que no pasa nada Voy a tirar aquí basura Voy a poner estos par de huevotes A cobarle un beso a los huevos a la dragona Vale Y tiramos toda esta basurita Vale, a seguir rompiendo, hermanos Amigos, amigos Me acaba de dar algo Miren, miren, miren Amigos Me dio otra vez a la chica gamer esta, güey Pero es la trampa Así que no hay que usarla No le de click derecho nada más, güey No le de click Hermano Déjenla aquí a la desgraciada Vamos a seguir rompiendo el bloque Porque estamos a 93%, güey Bueno, se fue con la chica Voy a romperla, Dani No, 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 Dani ¿Sabes qué? Tírala para allá Adiós Adiós, Pancracio, hermano ¿Sabes qué, Dani? En lo que vuelve la Pancracio Me voy a tomar esto de una vez ¡Mamadísimo! Ahí está He vuelto Vale Ah, hola, Pancracio ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó, hijo? Me morí Te morí Te mataron, hermano Ella ¡Ella! Bueno, al menos la viste De nuevo Vale, toma esos frascos de diamante, hermanos En lo que sigo rompiendo, ¿vale? Rompo esto de aquí Amigos Me acaba de dar una Como jeringa RGB ¿Jeringa RGB? ¿Se llama literalmente? No sé Me dio una jeringa RGB Pero me la puedo como inyectar Y no creo que deberíamos Porque tal si es como el diamante Que es temporal, güey Yo creo que deberíamos guardarla Para la Yo prefiero esa que la del diamante Bueno, no te conviertas No, no te la consumas todavía, amigo Guárdala para el boss final, hermano Tú también, Dani Toma ¿Qué le pasa? Yo me la guardo por si acaso, hermano ¿Vale? Pues estamos a 96% Ya no perdemos nada Rompiendo lo que queda ¡Niom! 99, 100, amigo Nos mandó ¡Uy! ¿No presimos? ¿What? Amigo Hay un hospital allá adelante Espérate Las enfermeras Como a perros Y se viene ¡Eh! ¡Pinche macrón se adelantó, hermano! ¡Eh! ¡Qué muchachos eres! ¿Qué hay? ¿What the fuck? Acaba de salirnos una barra de vida Que dice Doctor Corazón Y estoy viendo que hay alguien allá Hay una cosa Ok, momento de la jeringa, amigos Momento de inyectarse, hermanos Ok, me la consumo ¡A la madre! Me siento bien loco, güey Esta cosa sí pegue ¡Ya la pico! ¡Me siento rígible, papu! ¡Sí! ¿Qué pasó, hermano? ¡What the fuck, amigo! ¡Qué pedo! ¿Qué me pasó? Vete, quítense la armadura Quítense la armadura, güey A ver A ver A perro Oye, pancara, eso es más diferente Tiene que ponerle Mira, mira, mira Dani, ya tenemos el pechito El pechito ¡Poder! ¡LGBT! Bueno, hermano Ahora sí Llegó el momento de que Espérate, esto nos dio algún poder al menos ¡Resistencia! ¡Fuerza! ¡Velocidad! ¡Su madre, hermano! ¡Es un montón! ¡Ataque, chavales! ¡Su madre! Espérate, espérate ¡Ey, moca, bichito! Espérate La guadaña es mejor que la espada Entonces me guardo esto Espérate Y aparte tenemos fuerza, hermano ¡Su madre! ¡Mira su cara, güey! ¡Es como un corazón gigante! ¡Está bien encierrado, loco! ¡Con dos jeringotas, hermano! ¡Muere! A ver ¡A la madre! ¡A la madre! Espérate Espérate ¿Cómo ataca ese desgraciado, güey? ¡Oh, dispara a los bloques de corazón, güey! ¡Tenemos fuerza! ¡Péguenle, péguenle! Denle con la guadaña Toma ¡A cuchera, cuchera! Me disparó bloques Amigos, acabo de tener una super idea para matarlo Pongan sus naves Y con la guadaña o la minigun podemos dispararle, hermano ¿Sabes? Así como una pinches máquinas de guerra, hermano ¡Bum! ¿Qué le di? ¡Ah, no! ¡Piu, piu, piu! ¡Toma! ¡Ah, perro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se me viene pico, hermano! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí lo está matando! ¡Ya casi muere! ¡Ya casi muere, hermano! ¡Toma, doctor corazón! ¡Ahí está! ¡Murió! ¡Uy, espérate! ¡Quiero ver qué soltó ese! Vale, qué soltó este ¡Eh, sí soltó algo! ¡Soltó algo! ¡Soltó una cosa! ¡Agárral, agárral! ¿Cómo voy de aquí? Voy de aquí Espérate, tengo un jetpack ¡Uy! No tengo el jetpack ¡Perdí el jetpack! Aquí está ¡Me estoy en el techo! ¡Vuela, Silvio! ¡Ahí está! A ver, hermano Me dio, mira, una cama ¡Ah! ¡What? ¡Ah! Y ahora sí Tenemos ¡Corazón de doctor! ¡Qué pedo! ¿Es un corazón con cuernos? Y una... ¿Cómo se llama esa cosa de arriba? Si alguno de ustedes Tiene un papá con esa cosa Que le pregunte cómo se llama O si conoce cómo se llama Que lo comente ¿Del escopio? ¿Del escopio? No Esa cosa que trae arriba Como una cinta con metal No sé qué sea Pero solo me dio un corazón Así que Ni modo, chavales ¡Para mí! ¡Ya! ¡What the fuck! ¿Y eso casi? Amigos, no les voy a spoilear mucho Pero tengo como Que serán mil corazones Ahora me he vuelto El doctor ¡Corazón! ¡No te vas de ningún lado! ¡No te vas de ningún lado! ¡No me bajen! ¡No, no te veo nada! ¡Toma! ¡Chu! ¡Muerte! ¡Alejate! Era broma, chicos Soy bueno, soy bueno Era buena No es mal, ¿eh? Porque si no ¿Por qué me quiere matar el loco? Creo que la jeringa Te hizo muy potente, hermano ¡What the fuck! Pero aguantarás de casualidad ¡Esto! ¡Ala, man! ¿Y Dani? ¿Sí murió, güey? ¡Ala! ¡No, espérate! ¡Sigue explotando! ¡Pancracio! 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 ¡Ayuda! ¡Ala, madre! ¡No, espérate! Si hago esto para acá arriba A ver ¡A la madre, güey! ¡A la madre! ¡Está explotando bien épico! Bueno, ahora soy el nuevo Doctor de Corazón Espero que les haya gustado ¡Puchipuchipu! Nos vemos en el próximo video ¡Sú madre la... ¿Qué? ¡Otra vez! ¡Muamos! ¡Buen systems! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!